La Cámara de la Calvación La Cámara de la Calvación Eso es lo que me encanta del personaje, que no es una diva, que no es una estrella, que no es una mujer que quiere créditos, ni que quiere salir de las portadas de nada, sino que simplemente quiere tratar. Nada, que nada más. Es un reencuentro con el piano, porque yo toqué alguna vez cuando era niño el piano, no llegué a tocar bien, tocaba. Pero luego tuve un par de accidentes que me afectaron mucho el uso de los brazos, y entonces volver a tocar el piano ha sido un verdadero reto. Me encantaría invitarles para que vengan a ver nuestra linda obra que se llama Souvenir, la historia de la peor cantante de la historia. Perdón, la historia de la peor cantante del mundo. Perdón, la historia de la peor cantante del mundo.